Broma a mi hija, estoy borracho y peleando con la familia Vamos a desquitarnos de mi hija a Lexi y le vamos a hacer una broma Está fenomenal, ¿en qué consiste la broma? Consiste en que mi papá llega borracho a la casa a ultrajar y a golpear a mi hermana A mi mamá Llega a golpear a mi mamá y nosotros no vamos a saber qué hacer y por eso vamos a llamar a Alexa Con respeto a las mujeres Queremos hacer sentir a Alexa en carne propia lo que se siente una broma pesada Kimely nos va a ayudar detrás de cámaras mientras nosotros vamos a ir por las botellas Vamos a llamar a Alexa para comentarle que mi papá está tomando desde muy temprano Y ahorita en la noche se puso muy guache a tratarnos mal a todos nosotros Bueno vamos a dejar las botellas por acá porque vamos a, bueno el papá va a tener una, le vamos a echar un líquido para que parezca cerveza Porque al final va a haber una reacción sorprendente en él así que vean todo el video para que sepan qué es Aquí va a ser todo, los gritos, empujones, lloraderas de todo que se vea real Para que Alexa se coma el cuento y sienta que es una broma pesada en piel propia Y vamos a tener una cámara aquí dentro del cuarto y otro allá afuera Nosotros vamos a estar acá dando bombo, gritando, asustados Y no siendo más vamos a llamar a Alexa para que empiece esta broma Bueno yo no puedo aparecer porque bueno estoy muy chiquita y pues bueno no se puede porque de pronto baja el video y eso No queremos eso así que yo voy a estar grabando y voy a estar grabando súper bien Captando todas las reacciones de Alexa para que todo salga súper bien Ay no ya quiero ver su cara porque no la tengo Alexa, ¿dónde está? ¿dónde anda? Acá vamos grabando unos quinceo Alexa, estamos muy asustados Alexa, ¿dónde está? ¿usted por qué no ha llegado a la casa? Se puede de muy temprano, usted no ha llegado Mami estoy trabajando No, no No, no Alexa, es que mi papá se puso a tomar desde después de que usted se fue Se fue, comenzó a traer mucha cerveza y comenzó a subir dato volumen la música Y llegaron los vigilantes a apagarlo pero no quería apagarlo y casi agarra a pelear con uno de los vigilantes, Alexa Sí, Alexa y metió a mi mamá al cuarto, todo allá escucha gritos, yo no sé qué está pasando y yo tengo mucho miedo Venga, por favor Alexa, venga Raúl, estamos todos muy asustados Sí, Alexa, se escuchan golpes No, 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 Alexa Está tomando muchísimo, usted no lo ve Es como si todavía tomara todas las cervezas que no le tomó en el año No, Alexa, es que dijo que estaba muy contento, que estaba muy feliz Yo no sé por qué está feliz, por qué está contento, pero se puso a tomar mucho, mucho, mucho y comenzó a escuchar la música que le gusta, la cumbia, la ranchera y se enloqueció, metió al cuarto a mi mamá y le está como golpeando, mi mamá está llorando y nosotros estamos acá en la tienda provocados Sí, pues él estaba contento, pero un momento u otro comenzó a ser muy agresivo con nosotros y a tratarnos mal y metió a mi mamá al cuarto y no la quiere sacar Y nosotros nos tocó venirnos acá para la tienda porque, bueno, allá está muy feo, la mente está muy feo, venga Se escuchan golpes, se escuchan gritos Yo no sé llamar a los vigilantes, a la policía, pero yo sé que usted puede venir Sí, golpes, puñetazos, patadas No, 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 yo sé que usted puede venir y lo puede calmar, Alexa, venga, semana, que si yo le estoy diciendo es por algo Venga, rápido No se demore, no se demore que puede pasar una tragedia Bueno, así quedó el maquillaje que le hice a mi mamá, vean, pues yo no sé maquillar mucho, pero bueno, ahí más o menos se ve que sí fue un golpe así bien duro Bueno, listo, acá tenemos la cerveza, está hecha de agua y trifogón porque no había más, así que tiene un buen efecto amarillito como la cervecita Mamá, 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 mire, cálmese, su hermoso, pata ¿Y usted qué? ¿Qué es que se la pasa a meter a ese Ignacio? Y ahora mi mamá está gordo y le voy poniendo a su abuelita para qué, para qué está haciendo usted eso Ay, amor, pero usted está viendo esa película donde no es, es en serio, ¿qué le pasa? Reacciones ¡Abre la mano! ¡Que fue el puto papá! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Yo ya sé qué es lo que usted está haciendo ¡Pábre un cuchito! ¡Abre la puerta! 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 ¡Ay, no, cuchito! ¡¿Qué le pasa?! ¿Qué pasó? Mami, mami, ¿qué tiene? Mami, mirame qué tiene, mami, hace la cara para ti. Ay, qué le hizo. Mami, mirame, mirame por mami. Mami, ¿qué tiene? Mami, qué le hizo. No pasa nada ¡Papá! Sulining ¡Las… Lo encuentro, mamá Ay, ay… requiringй一定要 Señor… ¡L boxing! ¡L boxing! ¡L papa! ¡Quiero morarla ONTED! ¡Quiero minutar! ¡Quiero minuta! ¡Quiero morarla! Hasta acá ¿Quieres? ¡Ir Competition! ¡Májame un desnut almighty ¡Sí! ¡Awem … ¡Canj cliff 나�ыч… ¡W Gonna pick y ruage ¡No se van conmigo! ¡Está bien! ¡No se van conmigo! ¡Paniculao! ¡Ciétame ahí! ¡Paniculao! ¡No! ¡Paniculao, guapá! Si usted se va bien, ¿y? ¡No se van a ir! No se van a ir. Pero usted está equivocado hoy por la policía. ¡Oh, no! ¡Está bien, papá! ¡Está bien! ¡Dios, dos, tres! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡No se pasó! ¡Venga, espera! ¡Corte, corte! ¡Aleza! ¡Así es una broma! ¡Es una broma, es una broma, es una broma! ¡Es esta, amore que es una broma! ¡Es una broma, es una broma! ¡Papá, cómo hacer! ¡Venga! Es una broma, es una broma Es una broma, es una broma Mami 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 Mami, por que no haces Mami Por toda la que nos ha hecho ¡Muy bien! Mira que felicidad de la cama locura Lo bonito es el amor De los hijos hacia una madre Que a pesar de todos Los problemas y todo, mire Siempre los hijos están ahí, guerreando Con la mamá, pase lo que pase Por todas las que no deben Ay mija, pobrecita Casi de a la palia Ya tranquila Nosotros llorábamos también Por las chanzas de ella ¿Cuándo se le empezó a ahogar? No, 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 no Vean la botella de video ¿Qué se siente de haber pasado por esa? Pero esta estuvo muy pesada ¿Qué se siente de haber pasado? Pobrecita Se me pasó en el corazón Se me pasó con eso, no Se me pasaron mucho No vuelvan a hacer eso Ay pobrecita Mi amor Y que eso sea una experiencia para que usted no vuelva a hacer esa clase de bromas Son pesadas y duelen mucho No lo sé De acuerdo con eso Si hay una neta que son los que me van a hacer bromas acá No, no, no Pero es verdad que yo les haga una peor Dijo, dijo Yuri un día Dijo Esta es una familia influencer Para que vea lo que se siente Para que vea lo que se siente Papá me la debe Chicos, me baño un poquito Ya me relajé Bueno, si se nota que estoy llorando bastante Porque en realidad me están sacando el corazón Pero yo entiendo que es porque les estaban vengando Listo Y por eso es que estoy subiendo este video Listo Pero voy a escritorme ¿Qué les iba a decir? Bueno Aquí está Ponga de pilas y verá Que esto es maquillaje para que se den en cuenta Ahí está Y papá no tome A ese hombre no le gusta tomar Por eso se me hizo tan raro y tan extraño Tampoco hace este tipo de cosas Y primero que todo Respeto a las mujeres No las golpeo Nosotros sabemos resolver nuestras diferencias Obvio uno pelea pero no así Amor y pase en la casa Si hay discordias pero no hace Que la familia está para apoyarse Y para estar unida Y cuando pasen ese tipo de cosas No olviden que siempre tienen que recurrir A la policía Si usted la está pasando en su casa Hablen con alguien más Con otro familiar Con un policía No permitan el maltrato A la mujer en casa ¿Listo? Un besito ¡Los quiero mucho! ¡Chao! Chao Popsa Queen Vengo de la calle Mi familia es del barrio Soy independiente No busco a un sicario De pequeña aprendí a tener firme los ovarios Necesitas un milagro para estar con la reina del calvario ¡Chao!